La prostitución consiste en la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de retribuciones. Te invito a una noche de ronda con el 9-11 al mundo de la prostitución. Trabajo en Buenos Aires, vivo aquí en un barrio que se llama Santana, zona sur. Tengo 22 años. ¿Cómo es trabajar en Buenos Aires? Muy diferente aquí. ¿Cuál son los diferentes? Principalmente la policía no molesta, la gente te acepta, no te discrimina. Como que se dieron cuenta que un travesti, un homosexual, ya pertenece a la sociedad, ¿viste? Y aquí no. Aquí hay mucha discriminación. Las policías te tratan mal. Por empezar, no te tratan como persona, ¿entendés? No nos respetan los derechos que tenemos como seres humanos. ¿Cómo estás, por ejemplo, policía? Salí a esperar a una amiga, estaba en Santa Fe, Tucumán, esperando a una amiga. Y, bueno, me levantaron. Me dijeron que no podía estar ahí porque era zona roja y me tenían que detener. Y yo sí porque había operativo. Bueno, al principio me quise resistir en decir que no porque estaba caminando, me estaba mostrando. Como verás, es papadísima. ¿Qué es lo que quieren saber, chicos? ¿Qué nombre? ¿Por qué estás detenida? No, no estoy detenida. Esto es una contravención, chicas. A mí me llevan, es una demora que los muchachos me hacen para preguntarme mis antecedentes. Me llevan al centro contravencional y me hacen la infracción. Ya sé mucho. ¿Cuánto te tratan de tu familia cuando vengan? Muy bien, me respetan mucho. ¿Me miman? Sí, tengo un hermano que tiene 21. Yo 22. ¿Cuánto te tratan de tu familia? Yo hablo de mí. 500, 400 por noche, una noche buena, 600. Hasta llegué a hacer 800 una noche, un viernes. No es que siempre lo haces, todos los viernes, 800, no. Tienes suerte, tienes que estar y buscar el dinero. La plata no viene sola. ¿Vos en qué zona estás? En Palermo, la mejor zona que hay allá, porque está Palermo, Recoleta, que son las mejores zonas. ¿Están en Palermo? Actualmente sí, con un chico de Buenos Aires. Ahora está aquí conmigo en salto de vacación y bueno. ¿Ya lo llamaste? Sí, ya lo avisé. No lo puede creer porque bueno, ya no pasan estas cosas. No salgo a trabajar y me vuelvo a casa tranquila. Como mucho puedo tener un problema con algún cliente, que sé yo, que eso suele pasar a veces. Porque como que te sienten que te están pagando y tienen derecho a tratarte mal y no es así. No estás pagando un servicio, lo tomás y ya fue, ¿no? Pero, como te digo, no, o sea, te respetas a la gente. Pero al irte a trabajar, o sea, cuando salís, tenés que irte y decir, bueno, no sé lo que me espera esta noche. La verdad que sí, la sociedad me daría la oportunidad, por supuesto. Si me tengo que ir a trabajar, atender un negocio en la verdulería, lo hago. Con tal de no salir a hacer algo que no me gusta. ¿Tenés familia? Sí. ¿Es difícil esta vida con una familia? Más ahora. ¿Por qué más ahora? Y bueno, que no te dejan hacer una. Ese es el problema. Está muy jodido era el tema. Sí, ¿no tuviste oportunidad de trabajar en otras cosas? Y siempre que me ofrecía, me pedían lo mismo, que me tenía que acostar con uno, con otro, para tener trabajo. Así que prefiero esto. ¿Me entiendes? Pero siempre con la opción de buscar trabajo. En Buenos Aires, como te digo, no te discriminan, pero tampoco es que voy a ir y voy a tocar una puerta y me van a dar un trabajo, ¿viste? O sea, como decir, un trabajo decente. Todo trabajo igual es decente, así sea prostitución, es trabajo, ¿entendés? No está aceptado por la ley que esto que lo otro, pero es un trabajo, es riesgoso, igual que todo trabajo, ¿entendés? Porque hay muchas travestis que tienen título de profesora de inglés, de educación física, peluqueras. Bueno, las peluqueras tienen suerte, trabajan y muy bien. Pero yo tengo amigas que tienen títulos de inglés, de profesora, pero no lo pueden ejercer por el tema que no podés ir, ¿entendés? Con tu documento y con otra, o sea, voy yo así con mi documento donde figura otro nombre, no te aceptan, ¿entendés? Te dicen no y es no y bueno. ¿Es complicado las noches de rodada de los policías? Y generalmente sí, pero yo pienso que la que sale a trabajar es consciente, ¿me entiendes? Que ellos están cumpliendo con su deber, no es porque esté de favor de ellos, ¿no? Que aclaro, pero... ¿Cómo es la relación con las otras chicas? Ah, yo siempre ando sola. Ahora, lo que son más conflictuados son las otras chicas, yo no tengo problema. Yo, como yo les digo, cuando me llevan yo no hago ningún problema, pero a veces se ponen espesos. ¿Sí? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? No, que cuando te estás yendo, sí o sí, como en este caso, ¿viste? Ellos no entienden razón. Muchas gracias. No, por favor. La prostitución es un hecho marginal. ¿Cuál sería el concepto que define la prostitución? Sería un intercambio de relaciones sexuales a cambio de dinero. Este hecho, digamos, de la prostitución viene de larga data, sí, de muchos años, pero no es el tema de que algunos dicen que es la profesión o el oficio más viejo, sino, digamos, el factor fundamental y lo que caracteriza a la prostitución es la dominación masculina del hombre hacia la mujer, esa situación de poder que también le da un cierto gozo y de violencia. ¿Por qué generalmente los hombres buscan a las prostitutas? Porque tienen relaciones sexuales distintas a las que pueden tener con una pareja estable. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen condimento especial, es decir, que la prostitución, al tener la relación sexual, no hace falta implicar cariño o afecto. Espero que te haya gustado este programa y las cámaras de este programa puedan encontrarte, estés en la tribu que estés, porque seguramente algún lugar está perteneciendo, algún tipo de tribu seguramente formás parte. Y no te olvides de que en Salta queda mucho por mostrar. ¡Suscríbete al canal!